No quisiera, salvo que hubieran testimonios, pero no quisiera insistir en ello del tema de los robachicos. Porque se ha regalado una especie a través de las redes sociales, que en Olancho, que en Santa Bárbara, que aquí en Teucigalpa hay fotografías que están circulando. Yo no sé hasta dónde esto sea cierto. Tengo un reporte de Ángel David Muñoz desde Santa Bárbara. Porque se ha corrido esa especie de temor, de miedo en la población. Realmente hay evidencia de que robarse niños, como decíamos ayer con Rina, robarse menores recién nacidos, eso no es nada nuevo. Si usted se va a hospitales, especialmente aquí en el hospital materno, en el hospital escuela, usted se va a enterar ahí que hay personas que se roban niños. De madres que vienen del interior de la República y después los dan en adopción. Me habían dicho que tenía un reporte de Ángel David Muñoz. Sí, sí, sí. Llámenlo por teléfono para ver si hay algún detalle, si dimos alguna cobertura, si tiene nombres. Porque lo que miro son unas fotografías. Y yo no quisiera venderle más miedo del que ya tiene la población. Venderle más miedo porque, y no digamos un medio masivo como HCH, en donde la gente, por la seriedad del canal, asume, y yo no quiero, porque realmente no tengo un testimonio de una madre ahora que me diga me robaron mi niño. Hoy, hoy, o ayer, porque desde ayer ha comenzado, desde ayer ha comenzado el tema. ¿Qué evidencia? No es de oídas, no es de comentarios. ¿Quién está acusando a alguien? A mí me robaste un niño o una niña. Ángel David Muñoz, usted está en Santa Bárbara. Así es, y estoy en la zona, cerca de Nueva Frontera, esperando que traigan a los dos individuos que capturaron, licenciado, que son de origen guatemalteco, el vehículo que les han decomisado, no tiene reportes, o sea, no está registrado ni en Honduras ni en Guatemala, o sea, está planqueado. Significa que es un vehículo robado, y han capturado dentro de una escuela a los sujetos que se supone, nosotros no podemos adelantarlos a los hechos, se supone, podrían ser miembros de una banda de robachicos. Ya en San Luis Santa Bárbara, que hay un caso, licenciado, y hoy en la mañana me estaban informando de que también intentaron llevarse a una niña de una escuela. Claro, en esto tenemos que ser cuidadosos. Por eso le digo, perras, estamos escuchando un montón, Ángel David, y nosotros en HCH no queremos caer en las perras, lo que queremos es evidenciar, ayer detuvieron una persona acá, dijeron, es que andaba robando niños, era mentira. En San Pedro Sula dijeron, es que quería robarse niños, era mentira. Entonces, yo siento que preocupa mucho a la población, esto es un supuesto. ¿Quién nos acusa a ellos de haber robado? ¿Y dónde están los niños que robaron? Bueno, ellos llegaron a la escuela de Tracerro. Estaban, y ellos empezaron a dar rojas para que hicieran dibujos. Luego, les estaban tomando datos a los niños, y alguien sospechó de que podrían hacer robar niños. La Policía Nacional se dio cuenta, llegó hasta la escuela de Tracerro, y los capturaron. El hecho es que ellos están indocumentados, no quieren decir el nombre, solo dicen que son de Guatemala, y en estos momentos los tienen detenidos en la posta policial de Tracerro, no frontera. Luego serán trasladados, obviamente, a la Dirección de Investigación de PID de Kiristán, y es cierto que a Santa Bárbara. Repito, hay dos capturados. Nosotros como medios no podemos decir que son o no son, porque no somos ni jueves ni fiscales, ni con medios detectives. Así es. Pero que se está dando esta zozobra en algunos municipios, como por ejemplo en estos momentos en Sula, llegó una comisión, un vehículo, donde les decían que iban a inscribir a los niños, que les estaban quitando 200 de tiras, que eran los padres de familia, y sacaron a esa comisión que llegó, que no es ni de educación, y tampoco es del Estado. Entonces, mucha gente se está aprovechando para estafar, para estimar a padres de familia. Bueno. La noticia en este momento, licenciado, es que sí, hay dos capturados que no son hondureños, que están indocumentados, que no presentan documentos del vehículo, y que serán trasladados, entiendo, a la carretera departamental en este momento. Bueno, no quiero... Bueno, en la carretera hacia Nueva Frontera, porque varias autoridades de ahí me llamaron y me dijeron, Ángel David, aquí hay dos capturados, incluso los padres de familia están en alerta. Y no es... es importante que la gente estén en alerta y obviamente cuide los niños, licenciado. Bueno, muchas gracias Ángel David Muñoz, yo en estos temas...